La revolución del color, pero pará, antes de que me hables de la revolución del color, ¿qué pasa con el agua? Porque uno dice, bueno, nuevas técnicas, nuevos métodos para tener un color más bello, más lindo, y el agua está cada vez peor. Indudablemente el problema del agua es cada vez peor. Digo, la fibra capilar sufre cada vez más. Nosotros hablamos, en el programa anterior, de Metalito, que puede atenuar, pero no erradicar el daño que le está haciendo el agua a la fibra capilar, por consiguiente, invito a las consumidoras a extremar el cuidado, a nutrir, a cuidar ese cabello, antes de lavar y después de lavar. Y esto va a durar, porque la fibra se ha dañado, la fibra queda mucho más porosa, mucho más debilitada, el color se barre. Las consumidoras vienen al salón desesperadas, mirá cómo tengo el pelo, y bueno, se me fugó el color, tengo el pelo seco. Esto es consecuencia del agua, que por ahora no va a cambiar. Así que, prestar atención a todo esto que está pasando. Bien, vayamos al tema del día de hoy, tiene que ver con el color. Me hablabas de la revolución del color. La revolución del color y por fin volvió el color al salón. ¿Y qué diferencias hay de los métodos anteriores con el método actual? Y los métodos anteriores, primero que nada, que de alguna manera el balayage, las rubias, habían desplazado un poco el color al salón, que es un poco la pasión de todos los profesionales. Digo, la revolución del color es porque Inoa, cada vez que L'Oreal nos presenta a nosotros un nuevo producto, es un desafío para nosotros, para crecer como profesionales, para informarnos y para tratar de informar a la consumidora y que eso se aplique bien y llegue bien. La revolución del color es porque tenemos en Inoa, que sabemos que es una tinta sin amoníaco, que no daña la fibra capilar, que hace que el color se fure menos, que tiene mayor cubrimiento de calas, ahora tiene, es tridimensional. ¿Qué significa otra dimensión? Tenemos colores 2D y colores 3D, o sea, con la misma carta de colores, tú podés hacer un degradé de colores con color y hacer que la clienta, en vez de lucir con un color cromático, digamos un color entero, haya una especie de luz y sombra, un desgaste de puntas, una acentuación de la raíz, como tú quieras, podés jugar como quieras, pero jugás con coloración en dos colores. Ahí estamos en la coloración, en la dimensión número 2. La dimensión número 3 es cuando tú, en el medio, en algún lugar, haces una mecha un poco más clara, podés usarla como un polo de colorante, con bajo, o sea, con baja oxidación, y darle a eso una vibración mucho más clara de color. Pero sí pasamos a tener realmente una presencia de color que últimamente, con el balayage, viste que todo tiene su ciclo, ¿no? Se usan los colores, se usan las mechas, se usan los permanentes, se usan los rubios, y bueno, realmente eso es la moda, ¿no? Eso es la moda. Las tendencias son otra cosa. Ahora, la tendencia de este momento, si querés hacerte balayage, hacerte, pero con color, no con tu color. El resultado es maravilloso porque a veces vos decís, una cabellera rubia me queda mejor porque me hace más joven. No es cierto. Necesitás un contraste de luz y sombra, de color oscuro y color claro, para que realmente resalte las cualidades de tu ropa, o las oculte. Ahora uno, uno tiene una pigmentación adecuada, cada uno a su tipo de cabello. Yo puedo elegir un color, pero de repente no es acorde a mi pigmentación, ¿cómo es? Por eso nosotros decimos que cada cabeza lleva su color, cada cabeza lleva su diagnóstico, según el tipo de cabello, la porosidad, el tipo de piel, ¿no? ¿Cuál es el color que te va a servir y que te va a quedar mejor? Independientemente del que a ti te guste. Claro. Eso es otra cosa. Bien. Yo los veo dos por tres que te siguen las redes y además hablabas de la preparación que tiene cada profesional cuando hay el lanzamiento, cuando se hace un lanzamiento de un producto, ¿no? Porque es un trabajo artesanal el que realizan en el cabello. Es un trabajo artesanal. Nosotros estamos haciendo, el lunes que viene cumplimos la certificación internacional de coloración INNOA. Quiere decir que todos los coloristas INNOA van a tener un diploma internacional como colorista. Eso lleva a tener un conocimiento mucho mayor del producto. ¿Cuáles son los componentes? ¿Por qué decimos que INNOA es vegana? No es que INNOA esté hecha para veganas. Cumple todos los requisitos que a veces los veganos requieren. No está testeada, L'Oreal no testea en cueros cabelludos animales ni los productos que compone la coloración son de procedencia animal. Entonces, de alguna manera, también es vegana. Entonces, nos hace llegar al conocimiento y después al diagnóstico de la fibra para tener un mejor resultado. No es una pintura un color. No es una pintura, es una coloración. Hay diferencia. Tú una pintura, agarras un color, pum, 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 pintás. ¿Sabés que lo querés más claro? Bueno, le pones... Un color no es así porque la fibra lo va a recibir de distintas maneras. Por eso es importante un diagnóstico antes de cada tratamiento, de cada visita. ¿Y cuál es el beneficio también de que sea sin amoníaco? El debo decir que sea sin amoníaco, que tiene monoetanolamina, sustituye el amoníaco. El amoníaco es un elemento mucho más agresivo. Agrede... No te olvides que una fibra con coloración es una fibra tratada. Depende de la coloración y la marca que tú elijas para tener en mejor o mayor estado tu cabello. Fíjate que no en vano, L'Oreal es la... Innoa, Innoa, no te hablo de L'Oreal. Innoa es la única marca que comunica a la consumidora. La marca profesional que comunica a la... Tú eso que sale en las redes, en televisión, Innoa, Innoa, no lo conseguís en ningún lado, nada más que en los salones. Sí, será importante. ¿Tenemos un antes y un después? Tenemos un antes y un después para que vean la magia del color. Vamos a ver cómo llegó esta señora a la peluquería, con un color. A ver si no... Acá está. Aquí está. Mirá. Acá está con el color. Estamos haciendo diagnóstico. Quería un cambio. Quería un cambio de color. Nosotros vimos que estaba muy, muy oscura. Hacemos una mecha test siempre para saber hasta dónde nos va a llegar, ¿no? Ahí hacemos un corte para rebajar ese pelo, digo, ¿no? Y la mecha test nos va a servir para ver si ella tiene color, dónde tiene más saturación de color o no, dónde tenemos que actuar y con cuántos volúmenes de agua tenemos que trabajar. Usamos Metalito, como verán, y preparamos Innova para hacer este cambio que a nosotros nos resultó maravilloso, pero pasan muy seguido los salones. Bueno, esta es la misma señora que entró con su pelo tan oscuro. ¡Guau! Espectacular. Es que la diferencia es espectacular. Por eso es importante a veces no entrar en zonas de confort y decir, me hago este color porque me queda bien, con este color me identifico, pero ¿por qué no tratás de identificarte con otro tipo de mujer que tenés ganas de ser? Y animate. Divino, Gerber. ¿Para la próxima ya tenemos temas? Para la próxima vamos a hablar de algo muy importante porque la caspa no es exclusividad de los hombres. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos con Diego, a ver qué tenés para contarnos, Diego. Gracias.